Deja que el poniente sople con sol, deja que el invierno nos cubra de amor Ya verás como al final también te vas a enamorar Llevo detrás tuya no sé cuánto ya, llevo imaginando un bonito final Entre tú y yo, sólo tú y yo, basta ya de fingir más Faldas, ya no quiero faldas, ninguna usa tus tallas Ni quiero yo encontrarlas Besos, pa' que quiero un beso si los tuyos ya no saben Hacer besita que recuerdo aquella tarde, cuando te dije yo te quiero y más que a nadie Faldas, ya no quiero faldas, ninguna usa tus tallas Ni quiero yo encontrarlas Besos, pa' que quiero un beso si los tuyos ya no saben Hacer besita que recuerdo aquella tarde, cuando te dije yo te quiero y más que a nadie